Hola, hola Hola, hola Ay no Encena 2, plano 3, toma 1 Acción Steven Otra vez Tienes que mirar esa acá Es corriendo ella para acá Es correcto ¿No? Ven Que estoy caminando en el mismo punto Que nosotros necesitamos Sabes que yo veo a Diego es como enredado con los cables No, yo creo No hay nota Lo estamos viendo acá Pero en el momento que hagamos eso La atención va a estar diciendo Bueno, listo, vamos a hacer algo Gracias Ustedes venís por acá Te voy a atacar el número Pero yo quiero ponerse Acordate que tiene 2 puntos donde el frena ¿No? ¿Bien? El frena digamos ahí ¿Si? Ahí El frena das El frena ¡Gracias! 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 ¿Quieres otra? Bueno, gracias a un personaje que fue Steven aprendí a valorar lo que realmente las actas se indican y agradecer ¡Gracias! ¡Gracias!